El diario oficial de Galicia publica hoy la adjudicación del contrato para la adquisición de equipamiento tecnológico para el complejo hospitalario de Ourense por un importe de 3.700.000 euros. En esta inversión destaca la adquisición de dos aceleradores lineales para tratamiento oncológico que permitirán el tratamiento integral de estos enfermos de Ourense. Estos nuevos equipos atenderán a 600 pacientes al año y cubrirán las necesidades asistenciales de la provincia para los próximos 10 años. Los nuevos dispositivos incorporan tecnología de última generación que permitirá aplicar nuevas técnicas como la radioterapia de intensidad modulada o la radioterapia guiada por imagen que permiten una gran precisión en la localización y seguimiento de los tumores y en la aplicación de la radiación terapéutica. Una empresa puxante. Sólida. Respetuosa. Innovadora. Sensible. Galega. Copasa.